Y buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa de chiste, comedia, diversión y muchísima dinámica para usted. Gracias por estar una noche más con todos nosotros. Y los dejo con la guapísima Paola Lachina, Caron Corazón y Navarrete Comedia. Y esto es ¡Queremos Más! ¡Adelante muchachos! Muy buenas noches y como siempre muy agradecidos con Silexa, que es nuestra voz oficial. Nuestra voz oficial al grupo y a las chicas que están guapísimas, sin ofender, obviamente. No, 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 claro. ¿Lo que es es? Lo que es es y se respeta, ¿verdad? Cada quien, a su cada cual. Mira, Chinita, te ve... No me vayas a confundir con la del ballet porque... A ver, mira nada más la Chinita. ¿Había pompis? Eh, sí, había, pero se las comió el bebé. Se las comió el bebé. Se las comió el bebé. Que te picó un mosco, un zancudito. Me comí dos taquitos de más el día de hoy. Primis. Y por este lado, ah, carito bella, hermosa, qué guapísima. Ven nada más. Ay, güey, usted es un caballero. No, soy Navarrete, pero también caballero. Oigan, pues vamos a iniciar el programa, agradecer allá en casa, como siempre, que nos sintonicen en punto de las 10 de la noche. Y si no lo han hecho, sus amigos, avísenle que ya empezó, queremos más. Y queremos más, ¿qué? Ahorita, ¿qué hacemos? Queremos más chistes, queremos más... Comedia. Más sketch. Comediantes. Comediantes. Empezamos, vamos a presentar al elenco de nuestros compañeros y amigos comediantes. ¿Qué te parece si vamos con nuestro primer invitado? A ver. Y él es nada más y nada menos que Armando Cho. Armando Cho, venga. ¡Chiste, chiste! Vamos a contar un chiste blanco porque luego después dicen que... ¿Chiste blanco? ...peladencia, no. Imagínate que otro de la mañana que llegue alguien te toca la puerta y dirán... Y uno todo modoro. Oiga, ¿que no tengo que jure a su casa y no voy a poder un puche? ¿Qué, güey? ¿Que tengo que jure a su casa y no voy a poder un puche? Pues, ¿cómo se te ocurre portazo en la cara? Dice, oye, qué mala leche me vi, total, yo me levanto temprano. Ya, ya estoy levantado, déjame, lo ayudo. Porque hace sentir feo que yo me quedé tirado y nada me ayude. Sí. Sale. Y pues a las cuatro de la mañana está todo oscuro. No se veía nada, ni un carro, ni nada. Y el coche. ¡Eh, otro del puche! Nomás oye un gritillo ahí del... ¡Acá, en el columpio! ¡No, hombre! ¡Bien! Remate. Andan bien distraídos. Pues es que son distraídos. Eso es el grupo distraído. Se tenían que llamar. Véngase para acá, compadre, Armando, Armando Show. El siguiente, ¿vamos a presentarlo? Ya te lo tengo en puerta. A ver. El siguiente es Adrián Baroni. ¡Adrián Baroni! Creo, creo que sí está el burro allá atrás. Sí, ahí está el burro atrás. Como que Armando no se le antojó porque a él no le hizo nada. Oye, estaban dos compadres y dice, ¿cuánto cago enojar a aquel vato? Y dijo, no, me la vas a enojar. Vas a ver. Y que pasa, le dice, tartamudo, ¿cómo le hace la metralleta? Y voltea y dice, tartamudo tu jefa. Vámonos con el siguiente. Desde Tampico, Tamaulipas. Nada más y nada menos que el indio, John. Oye, se asustaron aquí, güey, que es desde... Fíjate, fíjate, desde Tampico, Tamaulipas, güey. Ahorita les platico algo de Coctemo Blanco, mi amigo. Le mando un saludo. Ahorita te platico algo. Hablamos de lejanías y de que del camino venían el camión. Y quiero felicitar porque siempre dicen, no, los choferes de los camiones que son bien méndigos y que no sé qué cosa. Hoy me tocó un chofer ejemplar. Ah, ché. Puso un ejemplo así, pero padrote. Venían dos señoras peleándose por el asiento que quedaba, ya sabes, hasta el tronco del camión. Y los señores peleándose. No, que yo llegué primero. Y desgreñándose y todo el borlote. Y de repente el chofer se para y... ¡Ey! Se sienta la más vieja de las dos. Y las dos señoras. No, hasta yo. Es que resulta que Coctemo Blanco, pues, es mi compa. Y que él sabe que vivo acá en Monterrey. Entonces me dijo, ay, chale, Navarrete, deberías de invitarme allá a Monterrey. Le dije, ¿para qué? Pues, ¿para qué me invites allá a Reynosa, Tamaulipas? Le dije, ¿para qué, güey? Pues, ¿para qué me den cuello? Un saludo al señor Coctemo Blanco. Un saludo a mi querido amigo Coctemo Blanco. Bueno, ahora el siguiente. ¿Está gordito? ¿Ah, sí? ¿Está gordito? Sí. Simpatiquito. ¿Quién será? ¿Quién será, gorditos? ¿Pelón? Pelón. Que soporte el panzón. Exactamente. ¿Qué es? El moquetón. El moquetón. Como que dudamos todos. No, no, no me digas. Cuídalo, cuídalo, por favor. No, no me digas. Yo escuché. No, 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 no manches, no manches. Por eso volteé, yo escuché, pero no quise hacer la intervención. ¿Tú oíste? Yo escuché. Maldita sea. ¿Ves? ¿Las chicas también? ¿Tú oíste también? ¿Qué? No, no, no. Estaba mal. Oye. Esos del burro no huelen, ¿sabes? Hay testigos, ustedes lo olieron, o sea, ¿lo escucharon? Están llorando. Están llorando. Ahí está tú, ahí atrás. Ay, adelante, monje. Oye, estaba el papá con el niño platicando. Mira, José, pues está enojado. Mira, José, si mañana reprobas el examen, olvídate que soy tu padre. Oye, el siguiente día llega el huerquillo. A ver, ¿cómo te fue? Disculpa, ¿te conozco? Creo que de responde. Ahora vámonos con el siguiente, que un tiene cachetes y tiene dientes. Ah, sí. Ah, ya sé quién es. ¿Ya? ¿Quién es? Omar. Omar Espinosa. Ay, hermoso. Esto, ea, ea, solo, 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 solo. Eale, eale. Venga, Omar. Hola. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. Abra mi chiste. Venga. Llega la niña, Yolanda es tu casa. Mamá. Ay. Mamá. En la escuela todos me dicen gata, mamá. Y la mamá, o sea, hello, kitty. Y, bueno, otro gran amigo y muy apestoso amigo. Oye. Expedito. El ex, tiene un expedito. Él es Jesús Garza, el burro. Venga, compadre. Que se vuelan los dedos. Ah, me gusta. Siento que me están levantando falsos, eh. Bueno, pues a ver, fueron los últimos que salieron. Ah, sí, pero mira, tienes más cara de pedo ellos que yo. Bueno, de borrachos. Sí. Ah. Este, llega un, una niña, digo un niño, perdón, llega un niño con su mamá. Y dice, mamá, y dice, ¿qué pasó amigo? Dijo, soñé que mi pilín me hablaba. Dice, ¿qué? Mamá, ¿qué? ¿Qué te digo? Dijo, no sé. Pero la voz, dijo, ¿qué voz tenía? Dijo, tenía voz de pito. Vamos a darle la bienvenida, vamos a darle la bienvenida. Vénganse chicas, vamos a darle al grupo y a las chicas hermosas que hoy vienen guapísimas. Bueno, siempre, siempre. ¡Guapísimas! Oye, en las redes sociales, en las redes sociales me comentaron que si el ballet de las distraídas, ¿verdad que no? No. No, o sea, mírales ellos. Nosotros no somos distraídas, siempre estamos así al pendiente de lo que pase en el programa. Así es, les consta. Entonces, todavía no tiene, el ballet no tiene nombre para que ustedes en las redes sociales se los digan. Rápidamente, redes sociales. Day, guión, dos, guión, bajo, cero, cuatro. Otra vez. Day, dos, guión, bajo, cero, cuatro. Ok, esa es la tuya, ¿y la tuya, flaca? Citlali, con la última y, punto, Salazar, en todas las redes. En todas las redes. El WhatsApp. El WhatsApp. Sí, espérate. Sugeidi, guión, bajo, purgos. Ah, muy bien. Ahí están las redes sociales. ¿Y qué les parece? Oigan, yo no sé bailar, pero ustedes sí saben bailar. Ustedes, que les enseñen un pasito. ¿A ustedes? Sí o qué, de una vez. A ver, ¿cuál? Una rola. Lo que quieren, ¿distraídos? También distraídos. A ver, yo me hago un lado. Sexy, como viviendo muy sexy, sexy. Y aquí se vienen así las mujeres, se van a creer que es una huércola. Para bailar es una huércola. Para gozar es una huércola. Para meñar es una huércola. Siéntame a la señora, se le va a salir el huércola. Es para que dilate más rápido. Ya ves. ¿Qué onda? ¿Qué? El único paso que no vas a hacer es el de la concha. Oye, ya viste que están bien chiquitas mis amigas. ¿Cómo chiquitas? Estas traen pañal. No, así son. Traen pañal, envidiosa. ¿Cómo era la vuelta? A ver, a ver. A ver, la vuelta, ¿cómo era? A ver, a ver. Bueno, acá. Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una pompa. Para bailar es una pompa. Para montar es una pompa. Para mediar es una pompa. Todo el mundo lo llama así. Se le va a salir el huércola, señora. Se le va a salir, se le va a salir, se le va a salir. Bueno. Era la otra, se pañal. Me lo puse al revés. Bueno, pues muchas gracias, distraídos. Redes sociales, distraídos. Distraídos oficial en todas las redes. Ahí estamos en Instagram, en Spotify para que nos escuchen y en YouTube. Distraídos oficial. Ya en Spotify. Muy bien. ¿Qué pasó, burro? Este, podemos darle la bienvenida a las muchachas porque pues yo no las había visto. ¿Cómo que? ¿Cómo que no las? ¿Cómo que objeto, burro? ¿Ya las habías visto? No, bienvenida, bienvenida. Burro, burro. No, me bienvení. Las hijas de eso. Espérame, espérense, espérense. El barrito de maquillaje. Ya llegó a limpiar. ¿A mí qué? No, no pasa nada. Ay, me gusta el barrito de maquillaje. ¿Quieres de brillo? Ya. ¿Quieres de brillo? Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vente, monje, monje. Ey, 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 ey. Suéltala. Bájate del inflable, dicen. Oye. Oye, vamos a platicar de un tema, pues un tema chido. No es tema. No es tema. No sé si ustedes han pensado si les gustaría reencarnar en alguien, en algo. Reencarnar. De profundidad. O sea, estaría chido. ¿En qué te gustaría? A mí, como que... ¿Cómo quieres que te le encarnen? ¿En qué? ¿Cómo quieres que te le encarnen? No, reencarnen. Yo ya tengo mucha carne. Yo no sé, a lo mejor, no sé, en popó. Ay, no se vale repetir. No, ¿en qué, en qué, en qué? No sé, yo creo que en Elon Musk. Estaría bien en reencarnar en ese hombre, ¿no? Yo quisiera ser Carlos Slim. ¿Carlos Slim? Tienes tres opciones más. ¿Eh? Tres opciones más. No, Slim, pero por lo flaco. Ah, Slim. Slim. No te ves, flaco. Véngase para enfrente, hombre. Pues no te ves. Oye, yo sí vuelvo a reencarnar igual de pobre, no nazco ni por cesárea. A mí me gustaría encarnar en perro. ¿A ti te gustaría? En perro. Pues ya va, ya mueve la cola igual. ¿Para alcanzársela? No. No. ¿Aca, Armando? A vos que no estaríamos bien en el prensa, para poder monetizar ya. Ah, bien, bien, bien. En lo que sea, digo, no somos jóvenes. ¿Varoni? ¿En un lobo, carnal? ¿En un lobo? ¿En un lobo? ¿En un lobo? A mí me gustan mucho los lobos. Ah, ya sé que al pasar el lobo. Yo sí lo hice con mi camioneta. ¿Eh? Así lo hice con mi carro, yo. ¿Qué? ¿Cómo? En noche luna llena la llevé al monte, para que se convirtiera en lobo. Oigan, no, se la pancharon. ¿Soy de Juárez, compadre? ¿Soy de Juárez? Ahí no, ahí no. Oye, no, ni en lobo para hacerle... Sería en ambulancia, ¿no? Sí, en ambulancia. También en ambulancia. Oigan, ¿algún chiste de reencarnación? ¿Que tengan algún anécdota? Sí, sí, sí. A ver. Iba la lindita, el lindito en el burro. Ajá. Y dice, mira, Gilemón, dice, allá están tus hermanos, unos puercos que estaban ahí, nada más que reencarnaron en puercos. Y Gilemón, bien asustado, dijo, vamos a apagarnos del burro, no vengamos arriba de tu papá. Ahorita que dijiste burro, llega un señor a una iglesia, pero llega con una burra y un burro afuera de la iglesia. Y se pasa el señor, y va una viejita, y el burro se le monta a la burra, porque el burro estaba en primavera, ¿no? Ya sabes. ¿No estaba fuera de la iglesia? Más o menos me doy una idea. Ok, bueno, bueno, ok. Entonces, sale, sale, llega una viejita y ve la acción. Y entonces a la burra, a la burra le empieza a dar tortillas la señora. A la burra, sí, tenga, viejita, toma su tortillita. Y el burro haciendo su acción, tenga. Y sale el señor y dice, eh, eh, ¿qué está haciendo? Eh, ahí. A ver, ¿cómo haces el chile sin tortilla? O sea, es que hay un chilito, chilito de... Toreadito. Toreadito, oye. Esa como le habla a una hermana, a su hermana, le dice, oye, manita, es que aquí afuera de la casa están unos perros y están pegados y ya, échales agua. De rato. Oye, ya les he echado agua y no se despegan. No sé, pues, es de ruido. No, hombre. Manita, ya les hice ruido y no, no se despegan. Dice, bueno, háblales por teléfono. Ay, ¿a poco se despegan? A mí ya van tres veces. ¿Te sabes, no, te sabes, la viejita que llegó, estaba en una plaza. Y una gallina estaba tirada, ya estaba muriendo la gallina. ¿Tú sabes cómo se reviven los gallos? ¿Los gallos? ¿A los gallos o a las gallinas? Sí. ¿Le sopla? Le sopla por atrás. Por atrás. Y hace de cuenta que, exacto. Entonces, la viejita estaba viendo ahí y llegó un pelado, agarra a la gallina, le sopla por atrás. Un hombre se reparó. Y voltea el pelado y ve a la viejita, la viejita. Hasta cañó, hasta cañó, hasta cañó, hasta cañó. Y cuando me agachó por el jabón, pues el perro me montó y pa' adentro chidi muriendo. Pa' adentro que está lloviendo. Y dice, me imagino que esa es la vergüenza. Y dice, no, esa fue la satisfacción. La vergüenza fue que nos quedamos pegados y me traía por toda la colonia. ¡No! Todo pares, todo pares. Oye, oye, granjero de la gallina, pasa una gallina enfrente de un puerco y se ríe, se burla del puerquito. O sea, la gallina y se reía y el puerquito, ¿qué onda? Y la gallina se reía hasta que el puerquito para la gallina. Oye, ¿por qué te burlas de mí cada vez que pasa? Es que el granjero dijo, hay que darle chicharrón a la gallina. Vamos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Otro, otro? Como los morrillos que van pasando por una barda. Y les avientan un marranito chiquito. Y dicen, eh, aviénteme a su madre. Y una marranota. Burro, estaban dos tomates. ¿Dos tomates? Dos tomates. En un refrigerador. Y estaba un tomate temblando así. Ale, gordo, tú puedes más temblar más. No, sí, el tomate. Sí, el tomate. Tomatón. Pero era tomatón, ¿verdad? Y los tomates así nomás. Y el melón se le queda viendo. Y dice un tomate. Qué p***, qué frío. Y el otro tomate. No mames, pato, ¿qué hablas? Vamos, una pausa. Ay, apete. ¿Quién dijo un tomate a otro tomate? ¿Qué? Tomate es un otro tomate. Vamos, una pausa comercial. No tardamos. Esto es... No lo vayas a cambiar, no tardamos nadita de nada. Regresando queremos magia y concurso y muchos sonrisos para ti. Así que te esperamos de regreso. Eso es... Queremos más, amigos. ... Y la madre de Dios. ¡Buen Discú heiße! Y ahora, Vamos, vamos. gos Vamos, vamos, vamos. y ya regresamos mi gente bonita y se viene la magia del mago varón y mucha comedia muchos chistes y por supuesto más adelante un concurso más adelante esto es queremos más adelante muchachos qué belleza hoy en chiste tú traías un chiste hace rato dando la balda y a ver cuál es tu chiste güey están los datos en la selva en la selva y eso no hay una víbora el otro dice cobra seno de gratis bueno ustedes no quieren contar el chiste me lo ganaste toda la semana aprendiendo me lo cual fue el de coctemos maldita sea oigan vamos con magia quieren magia aprender magia pues vamos de aquel lado chicas vamos vengan vengan se 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 vengan a un ladito del mago y una de aquel lado así otra aquí mira ponte aquí y nosotros nos cerramos de mirones adelante el finita vente hermano vente vamos a ver qué nos da perfecto bueno pues el día de hoy mi querido simonaba toda la gente que nos está viendo en casa sí carito alguien de ustedes sabe que la ruleta rusa si la ruleta rusa en la pistola este juegas metes una bala una sola bala y le das vuelta y juegas a papá es muy peligro obviamente esto es este peligrosísimo exactamente la segunda guerra mundial todo el ejército ruso para divertirse para pasar el rato los tiempos de ocio para demostrar su valor agarraban un revólver ponían una bala el tambor giraban el tambor y probaban suerte así es el día de hoy vamos a hacer exactamente eso pero como no tengo un revólver traigo pistola bueno más bien estas son grapadoras industriales obviamente esta grapa ahora no trae nada esta tampoco trae nada y esta tampoco trae nada esta va a ser la que vamos a cargar ok ahí están las grapas aquí están las grapas quiero que cheques por favor lo dividí en dos caro por favor para que vean que son grapas industriales que son grapas verdaderos pueden checar los pueden verificar bien perfecto sí perfecto ok está temblando no hacemos nada vamos a ponerla por aquí quiero que pero bueno ahorita agarramos ese ahorita agarramos ese mira ahí va quiero que se vea la cámara aquí quiero que se vea la cámara de este lado que está ingresando perfecto va el primer cartucho va el segundo ok ahí se puede ver muy bien y hasta adentro y está cargado perfecto lo que vamos a hacer es bien fácil chinita me vas a ayudar por favor tú ya sabes dónde está la grapa ahora que trae las grapas las otras tres no trae nada lo que vamos a hacer china es mezclarla tú aparte tú cantando china ok bien importante que sepas dónde está la grapa ok no importa qué tanto mezclemos eso es lo de menos el chiste es que estén no pero mezcladas para hacerlo más difícil china vas a mezclar tú también y yo me voy a voltear voy a contar del 5 al 0 5 4 3 2 1 tiempo deja ahí china perfecto vamos a ver medidas por favor de las cuatro señala una la que tú prefieras una la que quieras esa de ahí perfecto ok empezamos frente nariz o boca en la frente por favor tú misma vas a agarrarla y hasta que se escuche el clic a ver si puede si se escucha puede hacer clic es que es que entró ok perfecto venga las dos agarra lo fuerte y con las dos manos con las dos manos con eso con las dos manos y decimos todo fuerte aquí 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 una dos tres mira presta 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 no hay nada no hay nada oye si me dejó rojo el trancazo que me puso ok ahí va va una va una me ayudas de ahí por favor mezclas otras tres del 5 al 0 5 4 3 2 1 tiempo perfecto muy bien haciendo trampa al final pero bueno perfecto muy bien armando de las tres señala una esta de aquí armando ojo boca es que escucha armando por favor no produzcas ojo hermoso nariz o lengua nariz nariz perfecto venga armando bueno dale tú si puedes armando espera 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 una dos tres nada nada esto tampoco trae nada perfecto 50 por ciento la probabilidad es de que me encargue la fregada 50 que no para eso qué bueno que está el conductor que súper valiente navarrete ponte esta mamá yo qué ponte conmigo por favor varón y no se hace así me ayudas por favor vas a mezclar y tú y yo nos volteamos tú y yo nos volteamos vamos a mezclar y decimos otra vez 5 4 3 2 1 tiempo perfecto muy bien y ahora navarrete yo tengo un show saliendo de aquí perfecto muy bien chinita señala una de las dos ay no me den esa responsabilidad a ver chinita yo digo que esta navarrete mano frente yo sí 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 cachete 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 venga y decimos una dos pero todos todos no se preocupen no se preocupen hazlo conmigo hazlo conmigo ajá ok en la lengua te lo puse en el cachete alabrete una persona una dos tres no 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 pero pero quiero que por favor escoge una carta de la que tú quieras una 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 rápido ok no importa la puedes mostrar no importa si la veo es únicamente para que la gente vea que si hubieran tomado esta grapa ahora de aquí, ¿me permites de ahí? Es efectivamente la que dos trae la grapa. Efectivamente. Y ahora es momento de enseñar un juego de magia también. ¿Vas a enseñar este? No, no, este es muy peligroso. La gente no lo hagan en casa nunca. Es únicamente para profesionales. Perfecto, muy bien. Vamos a poner esto por acá. No se vayan a estimar nadie. Y ahora sí, es momento de enseñar un juego. Va, venga. Para todos esos tíos borrachos que hay en las casitas que dicen, yo quiero hacerme la fiesta, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No es que tú seas el tío borracho, pero... Bueno, bueno, vamos a suponer. Toma una carta, la que tú prefieras. Le voy a sumar una carta. Ahora sí, esta no la voy a ver yo, la muestras a todos los demás, menos a mí. Ahí está. No le va a salir, hombre. El típico. Ok, pon la carta en medio. ¿En medio? No, 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 perdón. ¿Arriba? Ah, arriba. Y ahora sí, corta por en medio, corta por en medio y completa el corte. Ok, ya está. Ok, perfecto. Vamos a recapitular lo que pasó. Tomaste una carta, la puse arriba, cortaste por en medio. Sí, así es. Y no me vas a creer, pero cuando yo paso las cartas así, hay una carta, que es un dos. Eso me indica que tu carta, si paso una, es la segunda. Ahí es efectivamente... ¡Oh, qué es lo que le haces! Así es que lo vamos a enseñar para que todos lo puedan hacer en casa. Es súper, pero súper fácil. Pongan mucha atención. Lo primero que tienen que hacer es buscar un número de una denominación pequeña. Por ejemplo, en este caso el tres. Este tres lo vas a poner boca abajo y luego vas a pasar una y dos cartas. Ok. Ok, entonces aquí no se ve. Entonces lo que vas a hacer es, Caro, por favor, toma una carta, la que tú prefieras. Ok. Ok, obviamente no me voy hasta abajo para que no se vea la carta. Muéstrala por favor a todos. Ok, la pones encima. Ya sabemos que abajo tenemos una, dos y la que está volteada. Porque si contamos dos, esta va a ser la tercera. Ok. Entonces le pedimos que corte por la mitad. Corta. Ok, perfecto. Completa el corte. Ok. Y cuando pasamos las manos así, esto no sirve de nada, pero se ve bien bonito. No. Cuando pasamos las manos, viene efectivamente una carta. Ah, esa no es. No te preocupes. Este me va a indicar que si avanzo una, dos, la tercera es tu carta. Siempre pasa así. Siempre sale así. Siempre sale. A ver, Nava, es tu turno. A ver, entonces vamos a hacerla. Una, entonces yo lo que voy a hacer es una. Hay que ver. El cuatro, el cuatro hacia abajo. Ah, no. Pero saco una primero. Que es el cuatro. Ahí está. El cuatro. Ok. Entonces ya la pongo encima. Ajá. Y luego pongo. Pero, sí, sí, sí. Una, dos, tres. Ok, ahora, estas las vas a bajar así. Ah, perfecto. Es esta primero. Una, dos, tres. Exacto. Ahora sí. A ver, chinta. Escoge una carta, chinta. A ver. Esta. Perfecto. Ponla encima. 10 de corazones. Ahí está. Muy bien. Tú no tienes que saber. Ah, bueno. Póntate para allá, póntate para allá. Escoge otra. Escoge otra, escoge otra. Ah, qué güey. Sirve que mi sección dura más. A ver, va. Aquí está la carta, aquí está la carta. Bien, bien, bien. Ponla arriba, ponla arriba. Pongo arriba. Corta. Ok. Completa el corte. ¡Completa! Cortes. De cortes había. La mano, la mano, la mano, la mano. La mano, la mano, la mano. Eso. Eso. La crema, la crema, los tacos. El nuevo show. Y entonces. Sí, así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y esta todavía me falta práctica. Ahí está, ahí está. Mira, china, te salió esa carta. Pero esa no es la mía. Ah. Esta es la tuya. Bueno, acá está la tuya, mira. Entonces, por lo tanto, esta es tu carta. ¡Esa! Sí, me salió. Gracias, Baroni, como siempre. Está bueno. Está chido, está chido. A toda la gente para que nos sigan las redes sociales que están apareciendo en pantalla para todo tipo de eventos, Adrián Baroni, el mago de la comedia. Muy bien, muy bien, Baroni. Y vayan a ver su show porque es muy bueno. Oigan, pues vamos a seguir jugando. Y el maldito burro siempre trae concur... ¿El qué? Tú, amigo, tu hermano, mi hermano el burro siempre trae... Trae juegos muy divertidos. Sí, andaba buscando un casco y me encontré uno de abajo de una moto. Ok, un casco de moto. Un casco de moto. Un casco de moto. ¿Qué vamos a... ¿Y qué crees? Vamos a jugar al... Muchachos, ¿jugaron a la adivina quién? Sí. ¿Jugaron a jugar a la adivina quién? Claro. Pues ahora lo vamos a jugar todos. ¡Que pasen todos! ¡Vente monje, veinte indio! También al cachetón. También al cachetón. ¿Dónde está Omar? Ahí viene. ¡Córrele, Omar! ¡Ay, contra el mal, la hormiga, el gordón! Está puesto al revés, te lo informo. Sí. Está puesto al revés. Este es... Ahí está. Estilo... Yo aquí quiero hacer todo el concurso. Aquí vas... Oye. ¿Qué? Estilo Hitler es ese casco. No duele, no duele, ¿verdad? Muy bien, muchachito. Ok. Vamos a jugar un concurso muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Dominguez. Tú vas a ser un equipo, ¿ok? Y Omar va a ser el otro equipo. Ok. Ok. Ustedes dos van a escoger a sus jugadores, ¿ok? Omar, agárrate uno, el que tú quieras. El que yo quiera, uno nada más. Sí, escoge uno. Difícil decisión. Difícil decisión, a ver, aquí lo tienes. Pero voy a agarrar a mi compadre Baroni. Agarre Baroni. Gordo, escoge uno. Agarre Armando. Armando, ok. Omar, escoge otro. Hijo, yo iba a decir ajeno. No, al indio. Al indio. Monje, escoge otro. A la China. A la China. A la China. ¿De dónde? A la Pantera. Omar, escoge otra. A la Venezuela. A la Venezuela. A Dey. A Dey, tira nombre. Te di mucha chance. Gracias. Gracias, Omar. Monje, escoge otra. A la otra China. A la otra China. A la China. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, 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 no. No ha pasado. Él es uno. Acá. Váganse para atrás. Acá. Váganse para atrás. Ahí hay un bolón. ¿Cuántos son? Cuéntense. Ah, no, no. Sí, está bien. ¿Quieres una silla ahí para que se sienten? No, no. Así, así, mérito. Ok. Mi gordo se va a voltear de este lado. Uno de ustedes se van a parar todos aquí en filita. Así, inclinaditos. ¿Verdad, vente por aquí? No, no, no. Así, todos aquí en filita. Así, así. Así, medio. Ponte aquí, Day. Eso, muy bien. Te ocupo buena vibra. Una de ustedes va a dar un sopapo. Ah, ok. Y el gordo va a adivinar quién se lo dio sin voltear a ver la cámara, gordo, sin hacer trampas. ¿Escúenles cómo, burro? Sí. Muy buena la explicación. Y el gordo va a adivinar. ¿Qué, güey? Te va a adivinar quién se lo dio. No, era por la explicación. Todo era por la explicación, ok. ¿Se lo pone, mi gordo? Te desquitas ahorita. Te desquitas. Adelante. Listo. Tienes que adivinar. Si adivina el gordo quién, se pone el otro, ok. Pero es bien importante también que despisten ustedes. Le pegan y se hagan los pies. Porque si el gordo adivina, no les cuenta el punto, eh. Exactamente. Ok. Listo. Preparados. Se pueden juntar. Se pueden juntar. Gordo, viéndome a mí. ¿Quién? Tú viéndome a mí. Eso. En este momento le van a dar el primero. Uno, dos, ya. Ok. ¿Quién te lo dio? ¿Voltea? ¿Quién? Ella. No. Sigue. Uno, cero. Uno, cero. ¿Quién te lo dio? Voltea. ¿Quién? En la cara. Ella. No. No. Otro. 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 ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo pones, Omar? 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 Vienes de este lado. ¿Quién te lo golpeas, güey? Venga. Espérate. Listo. Eche. Van ganando ustedes 3 a 0. Se nube, muchachos. Se nube porque nosotros nos vemos. Carlos y yo somos los jueces. Vente, Carito. Somos los jueces. Ustedes deciden quién va a matar el golpe. Ah, les faltaba uno. Ah, claro. 1, 2. El que quiera. El que quiera. Ok. ¿Quién fue? Me lo dio a ella. No. Si pareciera. Si pareciera. Listo. Se vio sin una. Volteando aquí, Omar, abriéndome a mí. 1, 2. Sí, porque... ¡Ey! ¡Ey! Es que la vi en la toma. ¿Quién te lo pones? ¿Eh? Armando. No. Listo. 1, 2. ¡Venga! ¿Quién te pegó? Ay, niña, ese golpe. La china. ¡No! ¡Tres, tres! ¡Los, tres, tres! Listo. 1, 2. ¡Venga! ¿Quién fue? El monjetón. ¡No! ¡Venga, cuatro! ¡Cuatro! ¡Ah! ¿Quién fue? ¿Quién fue el monjetón? Con el monje dentro de él. ¡Ah! No quiero ver el desquinto de Omar, güey. Dicho para... Oigan, pero fíjate, güey. Están perdiendo por ser agresivos. O sea, están perdiendo. A ver, no tenemos, tenemos una repetición. ¡Venga! Los cachetes del monje. Te chacualearon los cachetes de Omar. ¿Preparados? Gordito, viéndome a mí. Volte el monitor. 1, 2. ¡Venga! ¿Quién fue? Eh... Ella. ¡No! ¡Listo! ¡Venga! 1, 2. ¿Quién fue? No sé, pero pegó un machín. Ella. No. ¡Listo! ¡Venga! ¿Quién fue? Eh... El indio. ¡No! ¿Cuánto va? ¡Llevas cuatro! ¡Eh! ¡Cuéntale tú! ¡Listo! Vamos a ver, ¿quién va? 1, 2. ¡Venga! ¡Eso! ¿Quién fue, Gordó? El que me dejó todo pensado. ¡Varoni! ¡No! ¡No fue, Varoni! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Última oportunidad! 1, 2, ¡Venga! ¡Oh! 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 ¿Quién gordito? ¿Quién gordito? El indio. ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ganadores de este concurso! ¿Cuál está esta ronda? ¡Valtó una ronda! ¡Valtó una ronda! ¡Valtó una ronda! ¿Y por qué? Esos son los capitanes, ¿verdad? Esos son los capitanes, pero no nos quedan ellos. Porque son los capitanes. La última ronda. ¡Vamos a la rapidita! 1, 2, ¡Vámonos! ¿Quién fue? ¡La china! ¡Sí! ¡Ya se lo ponga ella! ¡Ganadores de este concurso! ¡El equipo de más! ¿Qué? Fue muy evidente, ¿verdad? ¿Por el golpe? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a una pausa comercial! ¡No tardamos! ¡Estamos ahí! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Estamos trabajando juntos en Telehit! En la escuelita Telehit Y nos van a estar mandando chistes Ustedes vieron anteriormente a Chichalitros Que es desde el comediante de Tampico, Tamaulipas Directamente Y nos van a estar mandando los chistes cada comediante Oye, para que la raza esté al tiro Porque va a haber comediantes revueltos ahí por toda la república Y ustedes vayan y le cuenten su chiste Para que lo vean aquí con nosotros Así es Chistes para la raza Así se va a llamar esta sección Para que estén todos ahí al pendiente Y avienten su chistecito ahí en el comediante Que va a estar en su estado En su estado, en su ciudad En este caso León, Guadalajara, Tijuana Bueno, pues toda la república mexicana Va a estar chido para que vayan ustedes Y queremos más chiste de la raza Bueno, y quiero invitarlos rápidamente ¿A dónde? A Navarrete Es Comedy Bar Ahí los invito a que vayan a Navarrete Es Comedy Bar Donde, bueno, la matriz está en Bueno, ya sabemos todos Pero hablo de dónde está la mera mera de las matrices de ¿Cuál es? De Navarrete Es Es en Plaza.B en Escobedo Plaza.B en Escobedo Es nuestra matriz Y estamos también ubicados en Guadalupe, Nuevo León Y en Saltillo, Coahuila Métanse a nuestra página de Navarrete Es Comedy Bar Y hagamos nuestros eventos a beneficio Si dicen que lo vieron en Queremos Más Hacemos ahorita un evento a beneficio O sea, lo organizamos en fin de semana ¡Rápido! Rápido, en fin de semana Así es que ya lo saben 81-1517-6467 81-1517-6467 Si marcan en este momento su evento a beneficio Navarrete Es Comedy Bar Y ahí van a estar todos Ahí están todos ustedes Todos vamos a estar ahí Así es que ya lo saben Bueno, y el burro ¿Anda suelto? Uy, otra vez No, no, pero no No, ese burro No, yo iba a decir, no el mío No, mi compañero el burro Ando en la calle El burro anda suelto Así es Y el día de hoy Nos dimos a la tarea De andarle preguntando a la raza Cosas que te has encontrado En un lugar oscuro O sea, la bolsa cuando abres Ay, me encontré esto Ay, sí Pues me ha tocado, por ejemplo Una aguja Una aguja Un segurito Ok Y te picas Te picas Con la aguja Un cucaracho ¿Tú qué te encuentras? Un cucaracho ¿Adentro de tu bolsa? ¿Qué te ha pasado? Que vas a meter la mano En algún lado Y luego Un animal O algo ahí Un caracho Ay, a él le dice Que una serpiente Armando ¿Qué te has encontrado En un lugar oscuro Que hayas metido en la mano? Un chocolate ya derretido Gordo Una serpiente en la bota Ah Si se oyó Pero bajé el micro No, si se leyó los labios O sea, qué buena cosa Se encontró Mal olor ¿Cómo mal olor? ¿Quién me invitó a estar? Omar, ¿qué te has encontrado? Un pañal zurrado Y con chorrillo Farony, ¿qué te has encontrado? En un lugar oscuro Un preservativo ¿Un preservativo? Vale Te echaste un pedo y salió ¿Qué? Omar, ¿qué te has encontrado? Un billete de 100 dólares ¿Qué haces? No era mío No era mío ¿A quién te fregates? Sí, ya te lo sabes Vamos a ver las respuestas de la gente ¿Qué se me confía? El burro Anda suelto Venga Excelente Mi estimado Carlos Navarrete Y carito corazón El día de hoy Nos dimos a la tarea De preguntarle a la raza ¿Qué te has encontrado En un lugar oscuro? Donde metes la mano En la bolsa ¿Qué has sacado? Lo más asqueroso Vamos a ver las respuestas De la raza Su amigo y servidor Jesús Garza El burro ¿Con quién está hablando? Con mi hijo ¿El hijo dónde está? En Indiana En Indiana Saludos al hijo Ahí está en Indiana Te mandamos un saludo De parte de aquí Del burro De Televisa Monterrey Estamos grabando Una cucaracha ¿Una cucaracha? Sin saber Nomás metiste la mano Y la agarraste Sí ¿En dónde fue? En mi casa En tu casa Pero en un saco Lodo ¿Lodo? ¿Soquete? Sí ¿Te caíste? Sí ¿Seguro que era Lodo? Sí Bueno Queremos pensar, ¿verdad? No le olí Una cucaracha Una cucaracha Ok, ¿qué sentiste? Pues miedo O sea, como que pánico Ajá, ¿gritaste? Sí, obvio ¿Puedes recrear ese momento? ¿Pues lo puedo decir? Sí De mía Así de plano Te embarraste Se rompió el papel Sí Un sapo ¿Un sapo? En un día de campo Ajá Nos atardeció Nos anacheció Oye Y dije yo Ay, mira que padre agüitanar Ajá ¿Qué hizo? Me agarró la risa Y luego Me dio miedo No No sé qué decir No, pues una viborilla ¿Una viborilla? Sí, sí, pero Era de goma Ajá, ok Le estaban haciendo una broma Le estaban haciendo una broma ¿Y cayó? Pues sí Redondito ¿Y qué hizo? No, pues brinqué De gusto De susto Y esas fueron Las respuestas Que nos dijo La raza Cuando meten la mano Un lugar oscuro Y se topan cosas extrañas Reportando Para el programa Queremos más Desde aquí Del Times Square De Nuevo León Su amigo Jesús Garza El burro Envíos especiales Muchísimas gracias Bien Está muy buena esta sección También Está muy chida Está muy chida Bueno, vamos a continuar Queremos más sketch Donde pues aquí Ya Ya estuviste haciendo sketch De esposos Faltas tú ¿Eh, Chinita? Falta yo Yo estoy puesta Así es que ya lo saben Y todos Y todos están participando En los sketch ¿Qué les parece? Vamos a ver Queremos más sketch Eso Uy, está buena la carnita Compadir Pura calidad Eh, nomás falta el cagua No, no lo invoques Ah, rato viene Pues es carnita Bueno, esto sí Siempre cae Siempre cae De que llega, llega Tengo por seguridad ¡Eso es right! ¡Eso es yo! Es que estábamos invocando ¡Eso es cagua! ¡Hermando! ¡Cala cagua! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Eso es right! ¡Oh, qué rico! ¿Y sin gas? ¡Sin gas! ¡Eh, sin gas time! ¡Hombre, sí me vieron! Estaba jalando, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chillas! Estaba jalando Vengo de jalar, güey ¡Claro! Ayer también También jalé ayer Gaya, por cierto Por cierto A ver, ayúdenme ustedes Que son ¿Ustedes son cultos? A ver, chica Ayer se escribe con H ¡Macho! ¡No! ¡Seguros! Sí, claro Y hoy No pasó ¡Oye! Sí, sí Fíjate cómo cambian las cosas De un día pa' otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué cagua! ¡Ah, qué cagua! ¡Ay, güey! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Saludita! Oye, cagua Ya bájale Deja de tomar ¿Cuánto piensas de dejar de tomar? ¡Eh, eh, eh! ¡Ya le bajé! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, que dejes de tomar, cagua! ¡Eh, mira, mira, mira! Sí Yo dejé 18 años sin tomar ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Cuándo? 18 años me la pasé sin una gota de alcohol ¡Ah, ja, ja, ja! De veras, bueno, de los 19 años para acá Ya no le he parado ¡Ja, ja, ja, ja! Era un parado ¡No, güey! 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 A ver, Armando ¿Eh? Pues tú, o sea, güey, eres mi compa, güey ¿Qué? ¿Pero con qué me...? ¿Tú no te cansas de tomar? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Yo tomo sentado! ¡Ya! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamí la mollo! ¡Ay, así hicieron, güey! ¿Y ya está la carne? ¡Hombre, espérate! ¡Ah! ¡Yo puse un cacho! ¡No, qué cacho! ¡No, hombre! ¿Y tú qué? ¿No te vas a poner a trabajar? ¡Yo estoy trabajando! ¡Ah, qué, de verdad! ¿Qué dice a mí? ¡No, no! Es que ahorita hay carne asada ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no me gusta tomar decisiones al azar ¡No, no! ¡Espera, no! ¡Es que está asando! ¡Tú no la estás asando! ¡No, pero estamos en el azar! ¡Sí! ¡Eh! ¡Tú no puedes estar comiendo eso! ¿Por qué no? ¡Tú tienes diabetes! ¿Cómo? ¿Tienes diabetes? ¡No tengo diabetes! ¡Tengo diabetes! ¿Cómo? ¡Diabetes! 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 ¿Y qué diferencia hay entre diabetes y diabetes? ¡Pues la E! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, boludo! ¡Ya! ¡Salud! 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 ¡Los sketch! En las redes sociales de cada uno de nosotros Ustedes pueden, en el caso del mío que es Navarrete Comedy Show Ustedes pueden mandar algún chiste que quieran que actuemos O sea, las razas Oye, ¿por qué no hacen el chiste de fulano de Pepito Donde tú lo haces de Pepito, Caro de mujer? ¡Pero que manden el chiste! Que manden el chiste Sí, que manden el chiste A uno de los correos de nosotros Y pues nosotros leemos Así es En un ratito más vamos a escuchar las redes sociales de todos ¿Les late? Bueno, vamos a una pausa comercial, no tardamos Rapidísimo y volvemos Esto es... ¡Queremos más! Así es No le vayas a cambiar, revisamos mucho más Más chistes, más comedias, más diversión para ti ¡Esto es! ¡Con los distraídos! ¡Queremos más! ¡Si te pierdes! ¡Ahora cuenca! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡También! ¡Suscríbete a mi! ¡Cunz해서 el chiste de fulano! Y ya estamos de regreso con la última parte del programa. Adelante, muchachos. Una mujer ya, una niña. Eso, eso, eso. Y ahora, ¿qué pasó, China? Es que me prendo con los contatos. Ya la chica ya, yo lo pienso ya. Ya valió por... Oigan, distraídos, muy, ahora sí, muy atentos con las chicas en frente de ustedes. Háganse, mírase la risa. Maldita sea. Ahora sí está en toque y toque para que las muchachas bailen. El baterista, ¿con qué ojos toca la batería? Ni la está viendo, la tiene ya por inercia el bato. Bueno, ya casi nos vamos. Oye, quiero invitarlos rápidamente este jueves 27. Voy a estar en Puebla, en rumba mía, en Puebla de Zaragoza. Voy a estar ahí este jueves 27. Así es que para que vayan, ahí los espero. Va muy bien todo. Bueno, vamos a estuarnos con chistecitos y redes sociales. ¿Empezamos, compadre? Empezamos de este lado. Un chiste rápido de tartamudo, tartamudo. A ver, venga, venga, venga. Un chiste de tartamudos. Llega una chica que era tartamuda, estaba bien bonita y quería hacer una cama. Y llega con el carpintero y le dice, oiga, ¿cuánto cuesta la cama? Dijo, 3 mil pesos. Y si yo pongo la mamadera, dijo, no, se la hago gratis. ¡Cállate, hombre, papá! La mamadera es lo que se necesita. A ver, a ver, Armando, venga. Oye, bueno, antes que nada, déjame también aprovechar de ser mi comercialito. Vamos a la 28 en Matamoros, en Garcías. Ahí los esperamos. En Matamoros. Se pone muy bien en Garcías. Y pues ahí tienes que llegar el marido, entra a la casa y dice, oye, veja, ¿por qué no me dijiste que tu mamá era mecánico? ¡Hadginx! Mamá no es mecánico. Pues allá afuera está debajo de un camión. Oye, va pasando una muchacha por una esquina y en la ventana de esa casa de la esquina, está un cotorrito. Y le dice, ¡Willa! La chava voltea. ¿Sabes, míndigo, perico? Vuelves a decirme así, te voy a pintar de negro. Y al siguiente día vuelve a pasar la muchacha y el cotorrito, ¡Willa! Y la chava saca un spray, lo pinta todo de negro. Y se va. Y al siguiente día está el cotorrito todo negro. Y pasa la muchacha, ¿qué? ¿No vas a decirme nada o qué? Y dice el cotorrito, ¿cuándo ando de smoking? No hablo con Willas. ¡Indio! ¡Indio! Cuéntate un chiste, animal. Están dos compadres, se dice, compadre, compadre, ¿crees en la reencarnación? Sí, compadre, oye, ¿qué te parece si en la otra vida te pago el dinero que te debo? ¡Monje! Oye, llega un muchacho con el suegro. Hola, señor, soy paraguayo y quiero acostarme con su hija. ¿Qué? Soy paraguayo. ¿Para qué? ¡Redes sociales! Indio John con Y en todas las redes sociales. El Mojetón en todas las redes sociales. ¿Mi burro? Arroba elburro 34 en todas mis redes sociales. ¿Y estas hermosuras? Claro, guía bajo corazón en todas mis redes sociales. A mí me encuentran como arroba paola román china en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Exactamente. Y ya sabe, Navarrete Comedy Show en todas las plataformas. Ya nos vamos. Gracias de verdad por haberse quedado esta hora con nosotros y haber reído bastante. Muchas gracias de verdad. A mí me encuentro en todas las redes también. Ah, perdóname, Armando Show. Bueno, perdóname, hermano. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su preferencia. ¡Ahí nos vemos! ¡Ale, dale!